Mami, mami, yo quiero uno, yo quiero uno, dame uno Mira nena, tu Happy Meal Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy perfectamente bien Porque hoy vamos a ir de compras Con esta hermosura aquí presente Vamos a ir a comprarle ropa Bueno, ellas dos, pero solo va a ir ella conmigo Pero primero, vamos a buscarle ropa Que por cierto tiene muy poquita Pero más de algo vamos a encontrar aquí para ponerle Y que se vea hermosa, muy real Y que la gente diga, wow, es real Y yo como, no, no es Oigan, y si le ponemos este vestidito de Mickey Mouse Siento que le va a quedar muy bien, muy hermoso Vamos a probárselo con esto Porque así, no, 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 no Yo sé que no se ve bien, ni me lo digan, yo sé Mamá, mamá, ¿podemos pasar a McDonald's por algo de comer? Y después, quiero una cajita feliz, una feliz que yo Tal vez sí, pero primero te vamos a cambiar, ¿ok? Allá vemos si te portas bien, vamos a McDonald's, ¿ok? Ok, chicos, ya está lista esta vez por aquí Y creo que es hora de irnos Bueno, chicos, ya vamos Ok, siéntate acá Acabe re bien el sillón Ya está el cosito aquí Vamos a ponerle el cinturón Que es muy importante Ay, le queda en la cara Ay, niña, por Dios Pero entonces quiere aguantar en la cara Con que no te ahorque Bueno Ahorita agarramos para Comprar las cositas Bueno, aquí vamos con la niña Se va portando súper bien Creo que se va a merecer su McDonald's Que me pidió en día ¿Qué les iba a decir? Estoy muy emocionada Por ir de compras Me estaba muriendo Por ir de compras para ellas Porque, ustedes saben Es mi niña Es nueva Y pues Es una emoción Una emoción Bueno La voy a bajar en Walmart a ella Porque Porque no la quiero dejar sola Aquí en el carro Porque tengo miedo Que nos vayan a romper los vidrios La policía Ya que Se ve muy real Van a decir que dejamos Una niña solita ahí Así que me va a tocar Bajarla a Walmart Dije yo Solo a la tienda Donde le voy a comprar ropita Bueno, tal vez Encontramos algo en Walmart Para ella, ¿verdad? Tengo unos nervios Horribles Porque Pues nunca me he bajado A comprar con una muñeca Así de grande Me he bajado con las que apenas se ven O sea Que no se ven literal Pero ella Ya llama muchísimo la atención Aquí vamos Yo estoy preparada Para la reacción De la gente Vamos a ver si hay alguna Carretilla aquí Que funcione Y la pueda meter ahí De una vez Ok, vamos a meterla Es que Yo tengo nervios Porque nunca he grabado O nunca he sacado Una muñeca Ahí se nos van No, sí, no Espérate Ahí no Ahí no ¿Qué pasa? ¿Qué vas grabando? Ahí ya se van Se van No, o sea No No, parece que Se cobró la muchacha A ver, mi mamá La va a probar A colocar bien Hay unos chicos En unos carros Allá Déjenme ver si los puedo grabar Están va a de ver Allá está Allá está Si ven Allá están va a de ver Los que están allá atrás Sacando la cara Por el vidrio del carro Mira, ahí está Ahí está Ahí está O sea, no Están chismosos Ok, no No pudimos No pudimos Va a tocar ahí Bueno, que los niños Se van ahí también Va, ahora sí Vámonos 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 A ver ¿Qué le encontramos? Bueno, lo primero que vemos Aquí en Walmart Es pues comprar las cositas De la casa Lo que necesitamos En la casa Y después tal vez Vamos a donde están Las cositas Como para ella Como nuestros juguetes Y eso No No Ella es tan hermosa ¿Qué te llamas? Oh, mi Dios Vean Aquí conocí A esta chica ¿Cómo se llama usted? Gigi Gigi Le encantó la muñeca Sí Está bella Está bella Miren Qué grande es A la par de ella Se ve grandísima Así es muy gigante La muñeca Sí, besa mucho Ok, esto es súper random Pero miren lo belleza Lo belleza Lo bello Que están estas muñecas Están Espectaculares Me encantan Mami, mami Yo quiero uno Yo quiero uno Dame uno Compame uno Yo quiero No, mi amor Tú tienes muchos En la casa Ay, es que no te he llevado Al lado de un pato En las parnes No te preocupes Yo te voy a llevar Oye, tienes un montón Que van a ser nuevas Para ti, ok Ok, mami ¿Quieres la Barbie O quieres McDonald's? Pues que si no Yo no te paso a McDonald's Quiero McDonald's Mami, compame esto Miren, tú sabes Que me encanta Me encanta Pintar, por favor Ok, nena Llévate eso Pero solo eso, ok Bueno, tuve que sacarle La canasta Porque ya no cabían Cosas en la canasta Y se podía lastimar Pesa A ver, compónete Caminemos De las dos manitas De las dos manitas De verdad Y hoy sí Nos vamos de shopping No miro por el sol Pero shopping Y bueno Aquí estamos en la tienda Vamos a ver A dónde está la ropa A ver qué encontramos De bueno Hasta ahora La niña se ha portado Muy bien Por cierto Bueno Antes de ir a ver la ropa Pasé a este pasillo A ver si tenían Algunas diademas bonitas O algo Para el cabello Para las niñas Pero no No vi nada Ahora sí Bueno Vengo acá a la ropa Y veo este Como tipo Jumper vestidito No sé cómo se llama Pero la verdad Está muy lindo Me encanta Y siento que le quedaría Perfecto A mis niñas Bueno Después de buscarme Bastante tiempo Pues no he encontrado Mucho que digamos Pensé que encontraría Muchísimo más Pero sí encontré Este hermoso vestido Que me fascina Me parece espectacular Y también encontré Estos zapatitos Bueno no yo Mi mamá Están preciosos Están grandísimos No sé si le van a quedar La muñeca Pero se los vamos A medir ahorita Y sí Y sí Yo creo que sí Le van a quedar Estos zapatos Son talla 5 O sea La muñeca Es talla 5 Wow Y bueno Ya después de buscar Por un poquito de tiempo No encontré Ni zapatos Ni más ropa Así que vamos A otra tienda Oigan Yo ya me cansé De ser mamá De una bebé grande Literal Se la de mi mamá A tu ¿Qué sería tu mamá? Le se lo di a la abuela Su nieta Porque Yo Estoy cansada Aquí está Lo que compré La encontré mucho La verdad No tenía mucho ahí Así que vamos a ver Si vamos a otra tienda A ver si encontramos algo más Vamos a otra tienda Ya no aguanto Ya Niña pesa demasiado Es muy grande No Les juro Que yo no sé Cómo voy a hacer Cuando tenga hijos Yo Yo estoy cansada De andar con él No Es en serio Me duele la mano Y como Me duele la mano Y como no la puedo poner En el suelo Porque obviamente No No como que se detiene Y va a caminar sola Es como que La mano mía Ya Yo siento que ya Se va a caer Mi mano Mi mano no aguanta Y bueno Aquí estamos En esta otra tienda Oigan Este carrito Estaba súper pequeño Pensé que la bebé No me iba a caer aquí Pero sí Cupo Bueno Ya en esta tienda Veo un poquito más De variedades Veo unas cositas Que sí me gustan Por ejemplo Me gusta esto Pero pues las mangas Para ella no ¿Qué les digo? Aunque esté cansada De cargarla Ya me he divertido Muchísimo Y sí, 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 sí Mi mamá me está ayudando Con estas compritas Bueno La niña se portó bien Así que la vamos a llevar A McDonald's Porque se portó bien Mi amor ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de comer? Mami Yo quiero un Happy Meal Un Happy Meal Caí está feliz Caí está feliz Mami Por favor ¿Puedo comprarme una comida ¿Cómo va? No ¿Qué te voy a comprar de ti? ¿Puedo comprarme una comida ¿Qué? Con cuatro chiquitos Nuggets ¿Apple juice Apple slices? Apple slices Apple juice Milk Chocolate milk Apple juice ¿Ok? Y eso sería Ok, tú puedes ir a la primera ¿Qué te voy a comprar de ti? Ok Ok Gracias 4 y 39 Mira nena Tu Happy Meal Ojalá tengan el chavo Molito juguete Que lo comes en la casa Aquí en el carro No, ok En la casa Mami Yo quiero ver Qué es de juguete Después me coman esto ¿Qué? Quiero ver Juguete Por favor Juguete Ok Vamos a ver Qué te tocó De juguetito Ay, mira Ay, te tocó Es pa' niño Toma, es pa' niño Es pa' niño Vale Toma Yo no quería eso Eso no Eso no Eso no quería Yo quería una princesa No, eso Dile que te lo devuelva Dani me vio en cama Oh, yo quiero Vete de niña Niño, niña Bueno chicos Ya llegamos a la casa Y que la niña Ya empezó a sacar La comidita Mi amor Vas a comer En tu mesita Vas a comértelo Todo Ok Sí Sí, mami Ok Ok Ok, nena Aquí está tu Cajita feliz Tu juguito Vamos a ver Mira Tus Apple slices Tus Chicken nuggets Mira que rico Te echaron Barbecue 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 Y tus Pollo Tu pollo Tu Eso ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ok Te voy a abrir Tu barbecue Ok Para que te lo comas Te lo comes Todo Bueno mi amor Mira Untas esto Así Te voy a dar yo Una boca Para que no Te untes Tus fritas Nico Me gusta Mucho Nico Más Mami Más Por favor Ok Me encanta Mamá Gracias No pasa nada No pasa nada Ok Papitas Toma Toma Más Ok Abre mi jugo Mamá Tengo sed Tengo sed Ok Ahorita te abro tu jugo Apúrele a comer Porque Este Ellos quieren ver Lo que compramos Tú no tomes Tú no tomes Es mío Ay perdón Yo solo quería probarlo Toma No tiene sabor Casi Sí Es porque es orgánico Y no tiene azúcar A ver Terminete tu chicken nugget Toma Manzana No Puedo abrirla Puedo abrirla Oh viene pegadita Ok mi amor Termino ahí Yo voy a mostrar Lo que compré Bueno chicos Mientras ella come ahí Yo les voy a mostrar Lo que le compré Y bueno Tenemos un pequeño Haul Pues la verdad Sí me costó Encontrar Como cositas Así Lindas Pero lo logré Encontrar La verdad Mira tu juguete Mi amor Lo logré Encontrar Encontré Este Que la verdad Tengo miedo Que no le vaya a quedar Es de dos años Pero sí se ve Un poco pequeña Vean Es de dos años Esto se ve pequeño Lo que me preocupa Es el chal Pero me gustó Mucho Porque vean Ya se imaginan Mi niña Con esta carterita Ahí colgando Me muero Me fascina Me encantó Me parece muy lindo Luego Encontré Este otro Trajecito Lindo también Mamos Especialmente Por eso lo compré Está precioso Trae su diademita Me encanta Cuando traen Sus diademitas Porque a veces No tengo con qué Ponerle los trajes Porque no hay Ya de maderismo Color de traje O algo Trae su licra Que la licra La verdad No estira mucho Pero no es nada Que me preocupe Este 18 meses Esta es la camisa Muy bonita O es como Se puede poner Como vestidito También Siento yo Luego Compré Este otro Que está muy bonito Siento que se ve Como fino Así como que Un finísimo La fina No Pues la verdad Se ve muy bonito Trae su licrita Trae su Cosito Este verde Había un rosado Pero la verdad El rosado No me gustó mucho Estaba bonito Pero preferí El verde Y trae su camiseta Blanca Así Sin ningún Dibujito Ni nada Y luego Compré este vestido Que este vestido Si me encantó Vean Mi mamá me dijo Te lo tienes que llevar Porque mi mamá me ayuda Entonces mi mamá me dijo Te lo tienes que llevar Y pues me lo traje Me lo traje Vean que lindo Esto está hermoso La verdad Perdonan el sol Se está como escondiendo Ya Pero parece como Que estuviera saliendo Pero se está escondiendo Entonces está dando todo acá Este está hermoso La verdad A mí me encanta Díganme si a ustedes No les gusta Que a mí sí Y no Espérense Vean esto Vean esto Vean que cosita Este es lo más lindo O sea Y por cierto Hoy averigué La marca No la marca La talla de zapatos Que era de talla 5 De zapatos Es bastante grande Vean Es como el tamaño De mi mano Mi mano es grande La verdad Mi mano es bastante grande Están muy lindos A mí me encantan Vean Preciosos rosaditos Rosado es mi color favorito Así que ustedes saben Y luego Que este sí lo vieron En el video Este que es como Un tipo jumper vestido Y con su camisita amarilla Su diadema Qué bien que la diadema Es grande Porque Tengo este diadema Y no les quedan a ellas Porque son muy pequeñas Y pues La verdad No es que me favorezca Mucho como le quedan Las diademas así La verdad No se le quedan bien Les quedan bien Los moñitos Está precioso Y eso fue todo Lo que le compré Y bueno chicos Esto ha sido Todo por el video de hoy La verdad Me divertí mucho Me cansé Me cansé Andar esta niña En los brazos Todo el día Casi Es algo muy loco Me cansé muchísimo No se los voy a negar La verdad Y tener hijos Está dificilito Está dificilito Un niño ya grande Porque nunca me había cansado Tanto así Con un niño chiquitico O sea con nosotros Reborns Pero a veces sí me cansé Pero nos divertimos Y eso es lo importante Me encantó Que me pidió mantona Es niña pidona Eres muy pidona ¿Eh? Le había dicho Hay comida en la casa Lo que dicen todos los papás Pero bueno chicos Ahora sí Nos vemos a la próxima Ya sabes Suscríbete a mi canal Para más videos Como estos En este canal Los divertimos un montón Con estas muñequitas Las tratamos Como si fueran Vuestros hijos Así que suscríbete Para seguir viendo Este mundo de locura Bye bye